Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. Soy Vanessa, soy organizadora de bodas en Juliette, historias y eventos y hoy vamos a hablar de... ¡Nosotras! Bueno, hoy empezamos fase 1 de desconfinamiento, así que pues a nuestra manera lo vamos a celebrar haciendo ya un vídeo juntas. Lamentablemente por el tema de la cuarentena no habíamos podido tener la oportunidad de grabar juntas, pero bueno, a partir de ahora esperamos que sí y para mí es un gran alivio porque ya no voy a tener toda la responsabilidad de los vídeos en mis espaldas. Ahora, si hacemos algún error, pues ya es compartido. Hola, soy Neus, el 50% de Juliette, para los que no me conocéis y no me habéis puesto cara y bueno, yo no tengo tanta experiencia como Vanessa en hacer vídeos. y como no lo haga bien, me mata. El propósito del vídeo que haremos hoy es, bueno, contaros un poquitito más acerca de nosotras, posiblemente con algunas preguntillas que nos habéis hecho a través de la cajita de Nestories y bueno, también otras que han surgido y también haceros un mini tour por nuestra mini offi. Así que... ¡Quedaos! Vale, chicas. Pregunta número uno. ¿Cómo os conocisteis? Pues nos conocimos hace ocho años aproximadamente. Fue a través de las redes sociales. Vanessa tenía su propio blog de decoración y fiestas y yo el mío sobre bodas y a través de nuestro blog nos fuimos conociendo, hablando así, chateando lo que era en esa época y luego pues quedamos para ir a una feria nofcial en Barcelona y ya pues cogimos el avión juntas, lo organizamos juntas y a la vuelta pues ya nos pusimos a trabajar juntas, más o menos. Pregunta número dos. ¿Cómo nació Juliette? Bueno, pues Juliette no era Juliette inicialmente, sino que habíamos elegido otro nombre, otro logo y bueno, por cuestiones de la vida que no voy a especificar, pero por no entrar en ese tema que es muy largo tuvimos que cambiar el nombre. Vale, entonces pues terminaron haciendo un poco de rebote, pero con un poco de retraso porque nos llevó muchísimos meses poder encontrar un nombre que nos gustase, que significase algo romántico, algo de amor, que es al final lo que las bodas simbolizan y luego de un proceso bastante largo, pues sí, pues nació Juliette con el nombre y el logo conocemos ahora. Vanessa, ¿te has olvidado qué fue en 2015 cuando nació nuestro bebé? Ay, perdón, no dije... no lo dije. Pregunta número tres. ¿Por qué escogisteis esta paleta de colores para el logo de Juliette? Pues esta pregunta nos la habéis hecho en stories de Instagram, en la cajita que os dejamos y bueno, vamos a contestarla. Vamos a analizarlo. Pues Juliette tiene dos colores, el azul, que es un azul verdoso así como que representa pues el Mediterráneo nuestra isla, donde estamos ubicadas y realmente lo que nos gusta. Y luego rosita, no podía faltar, la verdad, es romántico, nos gustan las dos, creemos que es un color que va perfecto para las bodas y esta es la respuesta de por qué nuestro logo tiene estos dos colores. Bueno, como sabéis, nuestro nombre es Juliette's Historias y Eventos. Juliette's nace de la historia de amor más famosa del mundo, que es Julieta y Romeo, y Romeo y Julieta. Y bueno, historias y eventos, ¿por qué? Porque al final es una historia, son historias de amor y son las que escribimos, que escribimos vuestra historia de amor. Y bueno, como broche de oro, pues la pluma, ¿vale? Que es lo que antiguamente se utilizaba pues para escribir historias y cuentos maravillosos. Pregunta número cuatro. ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo? Bueno, a mí particularmente lo que me gusta es ayuda. De por sí me gusta ayudar en muchos aspectos de la vida. Y en cuanto a lo que son las bodas, pues me gusta ayudar a las parejas que muchas veces vienen aquí con dudas o que con muchas ideas y no saben cómo ponerlas en contexto. Pues eso, pues ayudaros a poner cada cosa en su sitio. Y a mí lo que más me gusta de una boda, pues es ver cómo poco a poco va cogiendo forma. Desde que llegan a la oficina y como aquel que dice es un folio en blanco, vamos escribiendo la historia hasta el día de la boda, en vuestro gran día, pues que todo como que se hace realidad y todo lo que esté escrito, pues se lleva a la gran pantalla, que digamos. Pregunta número cinco. ¿Qué es lo que menos os gusta de vuestro trabajo? Los powerpoint de los invitados. Bueno, nos referimos a los típicos vídeos un poco caseros que hacen los amigos de los novios como sorpresa para los novios, que a veces pues se extienden más de la cuenta y no están muy bien dedicados. O a veces también los preparan, los montan y no nos avisan nada y luego no hay ni proyector ni pantalla ni cómo llevarlo a cabo. Bueno, pues nuestra oficina se inauguró en el año 2017, o sea que ya van a ser casi tres añitos que la tenemos. Bueno, está en el centro de Palma, en el corazón de la ciudad, pegadita en la iglesia de San Miguel y la verdad es que para nosotras es nuestro risconcito mágico, le tenemos mucho cariño y es básicamente donde empieza la magia, donde recibimos a nuestros clientes, donde ya podemos empezar a hablar un poco más de su boda y bueno, explicarles más sobre nuestro trabajo y cómo trabajamos. Después os vamos a hacer un mini, mini, mini tour. Pregunta número siete. ¿Cómo pueden hacer las parejas para contactar con vosotros y concertar una cita? Pues lo ideal es que se pongan en contacto con nosotras por teléfono o por email o por Instagram, mensaje, lo que queráis. Nosotras os damos cita para que vengáis a la oficina, porque nosotras no estamos siempre aquí, no trabajamos aquí ocho horas al día, sino que tenemos reuniones con clientes, vamos a ver fincas, proveedores, etc. Con lo cual lo mejor, para que tengáis que perder el tiempo, será que nos llaméis y concertéis una cita primero. Bien, ahora para conoceros un poco más vamos a hacer una ronda rápida de preguntas. ¿Un color favorito? Rosa. Rosa. ¿Una comida favorita? Pizza. Tortilla de patatas. ¿Libro favorito? Orgullo y prejuicio. El mismo. ¿Frío o calor? Calor. Calor. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Mar o montaña? ¿Mar? Montaña. ¿Un sitio en el mundo? Florencia. Argentina. ¿Una canción? ¿Whatever you will go? Melodía desencadenada. ¿Eh? ¿Cuál es esa? Ya te lo diré. ¿Con qué famoso tendríais una cita? Puede ser más de uno. Mario Casas. A Chris Evans. ¿Lo que más te gusta de tu compañera? ¿Su creatividad? Corta, corta, corta. Es súper buena, Vanessa. Es súper buena y te sacará de cualquier problema que tengas. ¿Lo que menos te gusta de tu compañera? ¿Qué llega tarde? ¿Qué? Yo... Es un poco quisquillosa. Porque a veces llego cinco minutos tarde. Vale, siguiente pregunta. Un momento. Dejemos las preguntas que los chicos seguro quieren ver la ofi. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. ¡Bienvenidos! Este es nuestro rinconcito, el saloncito, donde nos inspiramos o descansamos cuando no tenemos citas, y bueno, como veis está así también decorado un poco con los colores de Juliette, bueno, aquí hemos incluido también el amarillo y los sombreros que nos hizo nuestra querida amiga Joana, de A Joana Tocados, y bueno, aquí pasamos las tardes. Aquí os enseñamos nuestro mood board, que están, bueno, fotos de nuestras bodas, de shootings, y invitaciones de algunas bodas que hemos hecho. Aquí nuestro rinconcito con la paperería para que nuestros novios se puedan inspirar a la hora de elegir las invitaciones de su boda. Pues aquí tenemos algunos detalles personalizados para inspirar a nuestros novios, como que galito para la boda. Y bueno, aquí nuestro rinconcito de lectura con nuestros libros más importantes, imprescindibles también a la hora de buscar inspiración. Y bueno, aquí tenemos nuestro escritorio, y bueno, detallitos como invitaciones, más libros, y aquí es donde sucede la magia. Bueno, esperamos que nos conozcáis ahora un poquitito más, y que os haya gustado mucho nuestra oficina, y bueno, nos queremos invitar a que, por supuesto, os suscribáis a nuestro canal de YouTube, y que le des like a nuestro vídeo. También invitaros a ver nuestro canal de contenidos, que es julietes.es barra contenidos. De allí podéis acceder a nuestro blog, a nuestro podcast, a nuestro Instagram, y a mucho, mucho contenido más. Y por supuesto, no dejéis de seguirnos en las redes sociales, nos vais a encontrar en Facebook y en Instagram. Y desde el balcón de Juliet, nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.